1, 2, 3 La Baby Witch, la Baby Witch está bien Son las 6 de la mañana con 47 minutos 6 con 47 La tía Portola es lo que es tío A esta hora pues llega la tía Tía ¿Estás ahí? Ey 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 Ahí está, ahí está Tía, 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 tía Hola, bebé ¿Qué pasa? Ay, mi amor, como dijeron Baby Witch Quise salir así Hola, bebé ¿Cómo estás, mi amor? Ah, mi amor Ya, ya, ya Pensé que te había pasado algo a la garganta, tía No, mi amor Mi garganta sigue linda para cantar Ay, mayoral Ay, mayoral Ay, mayoral Ay, mayoral A Yo A Mi amor, mi amor Justo lo que tengo acá es lo que estoy llevando en grandes cantidades Por supuesto para todos mis sobrinos de la selección peruana, mi amor Que es el caldo de gato de Cerro de Pasco, mi amor Es el caldo de gato de altura Por supuesto, mi amor Que es un gato techero, pero techero de techo alto Por supuesto, tú llevas a uno de estos del parque Kennedy y termina con su máscara de oxígeno No, no Saltando de un techo a otro Imagínate, que imagínate Entonces este caldo es concentrado, mi amor Y para darle alimentación, para darte poder, le he metido su quinoa, mi amor ¿Para qué? Para que salga potente, mi amor Esto es lo mismo que mañana van a tomar Ruiz Díaz, Paolo Guerrero y Oreja Flores Para jugar contra la selección de Moribia, mi amor ¿Y Oreja Flores o Oreja de Gato Flores, no le? Ay, corazón, casi le muerde una oreja al chibolo Sí, porque Prueba, mi amor, prueba Vamos a probar Está caliente con cuidado de mordecito No, no, tranquila, tía Permíteme que te has manchado la barba, mi amor Espérate Caramba Muy rico, tía Ay, mi amor Eso que te pone en fa Sí, es que también es potente para la altura Pero acá en la gente del ya no es afrodisíaco Ah, caramba Así que me retiro, mi amor, antes de que me veas con otros ojos Permiso, mi amor Bueno, ahí fue la tía Daniel, nunca te había visto así, Daniel Uy, Dios mío Ya, regresamos al toque Estás aquí en Planeta Tu música en inglés ¿Sabes qué pasa? ¿Vamos a la esquina? No, no Estás en la friendzone 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 Estás en la friendzone 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 A la zona de amigos Claro que sí Claro que sí A ver, tengo acá Rosa de Jesús Que dice Pasas a la friendzone cuando te dice Que te quiere más que una amiga Que te quiere como su mejor amiga Ya Ya Primero te mete como una ilusión, ¿no? Sabes que para mí eres más que una amiga Eres más que una amiga ¿Eres qué? ¿De verdad? Anda, qué chévere Ya, por fin se me hizo así Eres mi mejor amiga Dani dice acá Pasas al friendzone cuando te dicen No te preocupes, yo pago la cuenta ¿Sí? Sí No No sé No sé A ver Sí, porque normalmente las cuentas son compartidas Al contrario Y eres al revés, ¿no? Si pagas la cuenta Ah, maña Maña Esa creo que no Me estoy criando Acá Lizy Se pasas al friendzone cuando Te repite miles de veces Que te ve y te quiere como una amiga Y aún Espera su amor Ah, oye Ahí sí, pe Ahí sí, pe Ahí sí, pe El día que me enamore Probablemente va a ser una chica así Con tu corazón, oye Una así Súper, súper buena onda Con tu corazón Te compara, te compara, ¿no? Sí, con El día que me enamore, te dice Me encantaría que sea una chica así Con tu corazón Obviamente con otro rostro, ¿no? Pero con tu corazón No, ya, ya fue, pe Ya fue Acá también, este De rock Dice acá Te dice que Pasas al friendzone Cuando te dice que hay fechas especiales Para celebrar Como el día del amigo Ah, qué buena Marco Pasas al friendzone Cuando solo te busca Para que le digas Que hicieron Ah, que hicieron en clase Es raro verla en el salón Dice Sí, sí Acá también Se pone al día con sus clases Y dice ya Chao, cuídate Chao, no vamos Limba cero Pasas al friendzone Cuando le invitas a ver pelis a tu jato Y llega con su Pinky friend Con su mejor amiga Y ya Pablo el fénix Dale, gran Pablo el fénix Pasas al friendzone Cuando la acompañas de compras Y te cuentan sus rollos existenciales O sea Pasas a ser una amiga más Sí pues Dios mío Y Marquito Nos pone unas frases buenas O sea, pasas al friendzone Cuando te dice Eres el hermano que nunca tuve Ay, yo no tengo ninguna duda Tú serás el padrino de mis hijos Siempre amigos Siempre amigos Te imaginas todo esto Ay, proyectándote Ay, mi vida con ella Nuestros hijos Nuestra casita Y en eso ella te dice ¿Sabes qué? No tengo ninguna duda Tú vas a ser el padrino de mis hijos Ya pasaste no al friendzone Sino pasaste al padrino zone Se vienen las viejas Así que prepárate Eso en unos minutos Así que acuérdate de este número 438-8870 Opción 1 Regresamos, ¿no? Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Son las 6 de la mañana Con 30 minutos 6 con 30 A ver A ver Aquí hay algunos mensajitos Porque Bueno, el tema Si reciente conectas con nosotros Es Pasas al friendzone Cuando Dice Alan y Livia Poma García Pasas al friendzone Cuando la saludas en Facebook Whatsapp O lo que sea Y te responde Hola, amigote Ping, de frente De frente Ping, puso el padre Puso La pierna ahí nomás Claro Te etiquetó de amigo Al toque nomás Guarda Porque a mí me gusta otro pata Este de frente Hay que decirle amigo Ping Acá tengo a Derian Santi Pasas a la friendzone Cuando van al cine Y ella pide ¿Tiene el combo amigos? Tiene el combo amigos Ángel Vázquez Pasas al friendzone Cuando le dices cosas bonitas La tratas bien Le pones apoditos Y que te diga Ay, gracias amigo Pero sí Esas son directas Esas son ya directas Acá tengo una nueva Que es Rommel Mananay Que nos dice Pasas a la friendzone Cuando te mira a los ojos Te abraza Y te dice Ay, eres como un hermano Para mí Eres como un hermano De frente Eso también es otra Pero obvia Si tú no la quieres entender Ya está frito Ronnie, Ronnie Pasas al friendzone Cuando te esfuerzan En alegrarle el día Imitando a la tía Por toda la tía Y solo te dice Ay, qué gracioso amigo Etiquetando a cada rato ¿No? Sue Castañeto Dice Pasas a la friendzone Cuando te dice Gracias por ser ese amigo Que siempre escucha Eres como un ángel Ay, cómo son las cosas ¿No? Debí enamorarme de ti ¿Debí? Debí enamorarme de ti En otra vida Me hubiese enamorado de ti Ah, ahí sí no Porque ahí sentí Que había una puertecita abierta Sí, de todas maneras Sobre todo cuando estás En plazo de ella Te dice cualquier cosa López, López Iván Pasas al friendzone Cuando te pide Que le ayudes Y te pregunta Amigo Necesito que grigues Si le gusto a él Ay, ese es horrible Ahí viene la música Del chavo del ocho Nosotros regresamos al toque Marquina, ya sabes Es el hashtag Es cuando No, pasas al friendzone Cuando Ahí está Pasas al friendzone Cuando Pasas al friendzone Cuando Y Una cosa que te quiero decir Levántate Escolar Ya no es feriado No sea fintera Ay, sí Se acabó el feriado La canción más importante De la radio Viene con Drake y Rihanna Hablando de justo De friendzone Y esto que se llama Too Good El mega planeta A esta hora Llamamos a las tías Adelante Viejas Ay, morina Ay, mi amor Mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gringa bella Mi amor La morina Ay, mi amor Estamos acá Ya ayer Ayer hemos descansado Hemos dormido bien Ay, ayer mandé mi deseo Al pozo, mi amor Al pozo Por supuesto Se te va a cumplir O no se te va a cumplir Por favor O sea, perdido por ahí Quiero 15 parques Kennedy Me dice en Lima Ay, mi amor Al pozo, mi amor Ay, qué rico Escúchame, mi amor Tenemos llamadita ya Por supuesto, mi amor Aló, mi amor Hola Hola, princesa ¿Cómo te llamas, mi amor? Ariana Ariana Ariana, ¿Ariana grande O Ariana chica? No, grande Grande, mi amor Grande, mi amor Ariana, te presento a la abuela Ay, Ariana ¿Cuántos años tienes? 12 ¿En qué colegio estudias? En el Pedro Ruiz Gallo En el Pedro Ruiz Gallo Mi amor Sobrina Baja el volumen de tu radio un poquito Porque se está metiendo Se parece un submarino chino, mi amor Ay, mi amor Se metió un poquito el eco Ay, mi amor Escúchame Manda tus saludos de una vez Ay, ya Les mando saludos a mis papás ¿Qué se llaman? A Lisbeth y Felipe ¿Cómo tiene que ser, mi amor? A mis hermanitos Samantha, Nicolás y Cayetana A mi amigo Rodrigo A mi amiga Adriana Zapata A Fabiana, Camila, Diego Irving Y a todos los niños de Pedro Ya está, mi amor A continuación, mi sobrina Ariana Va a cantar el himno del Pedro Ruiz Gallo ¡Va! Ya está, mi amor Frente al destino de este hombre Es que hay historia Con los monetes de la presencia de la libertad A nuestras abrazadas de estudios Venimos juntos Por ser un día de la historia que vivimos Las minas abuelas de Don Pedro Ruiz Gallo Con el teclismo, suerte, te amo, por besos ¡Ay, no más, mi amor! ¡Ay, no más, qué lindo! No para, mía, no para No para, está bien ¡Qué lindo, ahí! ¡Qué lindo! ¡Ay, sobrina! ¿Qué estás llevando en tu lonchera, mi amor? Ah, no sé Mi mamá me ha preparado No sé Ay, no sé Esa es la mejor respuesta Ay, no sé Seguramente te han puesto el pezuño de gato, mi amor ¡Ay, mi amor! ¡Qué rico! Sobrina, entra a tu colegio, mi amor Y que te vaya bien Ya, chao Estudia, mi amor Estudia, corazón Para que seas algo en la vida Y no seas congresista, mi amor ¡Ay, gringa! Me ha dado un hambre ¡Ay! ¿Qué tal apeto, mi amor? Tengo hambre ¡Claro que sí, mi amor! Pásame un poing en el mercado, mi amor ¿Qué hay para comer? ¡Ay, mi amor! Ahora sí, una cosa riquísima, mi amor Están haciendo unas cachangas especiales Pero con la forma de las orejas de orejas flores, mi amor ¡Ay, mi amor! ¡Familiares! Son familiares Sí, es verdad ¡Un comercial! ¡Y regresamos, mi amor! ¡Qué tal éxito! Son las 7 de la mañana con 29 minutos 7 con 29 Tú estás aquí en la mañana maldita Gonzalo Torres Daniel Marquina Y la producción de Augusto Papó para Robles Desde las 6 hasta las 9 Aquí estamos Bueno, ya nos han llegado Algunas Algunas cosillas por ahí Claro, sí, con nuestro hashtag Pasas al Friendzone cuando Pasas al Friendzone cuando Pasas al Friendzone cuando Y ojo, ojo, ojo El Friendzone no discrimina Ah, sí, claro Pasa con hombres y pasa con mujeres No le importa la raza ni el color de la piel José Abanto Pasas al Friendzone cuando la haces reír y te dice Me haces reír mucho Por eso eres mi mejor amigo Plin Toma pa' que tengas De frente Francesco Nael Blue nos pone Pasas al Friendzone cuando Te dice que le hagas el bajo con un amigo O peor aún Con un brother que no te cae Oye, ¿tú crees mi super pata? Hazme el bajo con ese pata que tú mangas, pues ¿Con quién? ¿Con ese? Con ese Ah, maldita sea Bueno Pasas al Friendzone cuando le hablas de tu gato o tu perro Habiendo tantos temas de conversa, dice Alex Spong Vanessa, que es la popular Vanessa Yo creo que ya a todas tienes que decirle así ¿Todas tienes que decirle? Sí, todas De una vez Buenas noches Me voy a dormir, te quiero Yo también, dice ¿Tú también me quieres? No, yo también me voy a dormir Pasas al Friendzone cuando Pasas al Friendzone cuando insisten mucho O dicen comentarios con doble sentido Las cosas directas, dice Brenda del Rocío Ajá Ajá Pin, de frente Atención, ¿eh? Atención Sargento Hartman nos pone acá Pasas al Friendzone cuando Te pide consejos sobre un brother Ya, 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 ya Oye, ¿tú crees que a ese chico yo le gustó? No, oiga Tu corazón llora por dentro Alan Rodríguez Pasas al Friendzone cuando solo te busca Porque eres bueno en los cursos Pero en los tonos, na Ah, ahí te están utilizando, creo, ¿eh? Hugo Navarrete nos pone Pasas al Friendzone cuando te dice Ay, tú serías perfecto ¿De verdad? Sí, perfecto para una amiga Dice acá el cajacho, dice Pasas al Friendzone cuando te cuenta Sus problemas sentimentales Y tú, bien sonso Hasta tips le das Ah, pues que estás templado Pues estás templado Uno no sabe qué hacer Entonces dice Sí, bueno, ya sí Nah, pues ya caballero Caballero nomás Pasas al Friendzone cuando te cuenta De sus aventuras Para que le ayudes a elegir No sabes Tú que eres mi mejor amigo Estoy entre dos patas Los dos me gustan Pero no sé qué hacer Ayúdame tú como amiguis Por favor ¿A cuál elijo? Bueno Te amo Pasas al Friendzone cuando Es el hashtag que tienes que ubicar ahí en nuestro Twitter Para que podamos leerlo Así que Nah, eso es Regresamos al toque aquí a la mañana maldita Con... Ah, no, todavía no Todavía no Todavía no, todavía nos faltan más tiempo Para que aparezca la película Claro, claro No, decía las paponoticias Todavía falta todavía 20 minutos Regresamos con más aquí en Planeta Tu música en inglés Son las 7 de la mañana con 47 minutos 7 con 47 A ver Pasas a la Friendzone cuando Pasas a la Friendzone cuando Pasas a la Friendzone cuando Ese es el hashtag En nuestro Twitter Arroba Manana maldita Pasas al Friendzone cuando Cuando ella te pregunta ¿Por qué los chicos No son tan lindos como tú? Directo Futbolero 26 ¿Cuándo es? Dios mío, qué piñata Léate uno más mientras Rubén Moquillaz Ahí saca Pasas a la Friendzone Cuando en la botella borracha Te toca con quien querías Y dice No, ya no juego A la imagen ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque él es como mi hermano Ah Ay, chica Dame una Una ventana Y me tiró para abajo A ver Este Estefany Benítez Pasas a la Friendzone Cuando te dice Habla BFF Ay, a mi Mi best friend forever Mi befo Mi befo Best friend forever Eso le dicen a Guayo Pero todas las chicas Walter Meade Y pasas al Friendzone Cuando te dice Que vayas a su casa Te mete a su cuarto Y pasas toda la noche Diciendo lo templada Que está de tu mejor amigo Ahí te da la garrotea del chavo Te da la garrotea del chavo Y te vas Gerardo Alejo Dice Pasas al Friendzone Cuando Luego de una cita Te dice La pasé genial amigo Amigui Amigui peor todavía Daniel Deck Pasas al Friendzone Cuando te etiquete la foto Y pone Ahí con mi hermanito Ahí con mi hermanito Ni siquiera era mi hermano Mi brother del alma Mi hermanito Bren dice Pasas al Friendzone Cuando se pelea con su pareja Y lo primero que hace Es llamarte Pero para contarte sus penas Y te dice Ay, estaría perdida sin ti ¿Por qué no me aman? ¿Por qué no me aman? Ahí hay quizás una chance Hay una ventanita Una pequeña ventanita Hay una pequeña ventanita Él me trata como nadie me ha tratado Rosary Dice acá Pasas al Friendzone Cuando te envía una canción Recontra Feeling Y luego te dice ¿Tú crees que le guste a ella? ¡Ja! Maldita suerte Nosotros regresamos Con más Mañana Maldita Ahora sí podemos decir Que en un toque Vienen las noticias Y también las Papo noticias Papo, 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 papo Pupu Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Son las 8 de la mañana Con 10 minutos 8 con 10 Pasas al Friendzone Cuando Pasas al Friendzone Cuando Acá Dafne Z nos dice Pasas al Friendzone Cuando No le gusta lo suficiente Así de sencillo ¿Ah? O de frente o nada Nada media Tintas Nada que voy a ver Nada que voy a intentar O te gusto o no te gusto Si no te vas ¿Ok? Mi nombre es Dafne Z Soy Dafne Z Y le presento Al departamento de Lima Y le presento A la Miss Friendzone Lima A ver Renato San Ginés Pasas al Friendzone Cuando le mandas un mensaje Te deja en visto Y Y Está en línea Y ni responde Dalo por muerto Ya, men Acá tengo a Crazy Bang Pasas al Friendzone Cuando las salidas Siempre son en grupo Uy Uy, si salimos Sí, claro Invito a él A él A tal A esta A esta Y salimos juntos Ahí es que parece que siempre estuviste en el Friendzone Pero no Ni siquiera Y tú y yo Así para Sí, claro Tú y yo Y también tal, tal, tal y tal Ni siquiera estuviste en carrera Ni siquiera Ni siquiera estuviste en el partidor De frente Eres el juez Este Acá Waldo Pasas al Friendzone Cuando le dices que tú Le dices que te hace Ah Que le hace feliz verte Ella te dice Nos vemos la próxima semana Dios mío Maco nos pone Pasas al Friendzone Cuando te llaman Amigui 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 Pasas al Friendzone Cuando dejas que el entusiasmo inicial De algo que pudo ser Se enfríe Dice Ana Lucía Lo puso clínicamente Lo escribió así Racionalmente Ese exacto Chewbacca dice Pasas al Friendzone Cuando te dicen Somos de signos compatibles Entonces seremos amigos por siempre Giselle Montenegro O Giselle Montenegro Pasas al Friendzone Cuando te recalcan A cada momento La palabra amigo Te ves linda hoy Gracias amigo Te adoro mucho Yo igual amigo Uy que bueno Ese es Ese es muy cierto Dice Te ha pasado Papopín Más de una vez Te ha pasado Pero tú ibas con intenciones De meterle cab Y te bajaron de micro Totalmente Uy A ver Lúgnica Nos dice Uh Una bien brava Pasas al Friendzone Cuando Ni borracha Le puedes dar un beso Ya estás borracha Y te dice Que entonces Para no ser No hay disculpa Junito es mi amigo No Disculpa Siento que estoy haciendo Algo terrible Más terrible Que chupar este trago horrible Será besarte Pero no No Porque no quiero herirte A ti Porque te tengo Un sentimiento de amistad Debe ser horrible Que te empiezan a llorar Porque estás amigo No Que te chotengan Hasta ebria Pasas al Friendzone Cuando por nervios Te soltaste contando Tu vida entera En esa cita Y ella no dijo Ni pío Dice Andrew Rojas Mucho no puedes hablar Andro Esa es la técnica Pues es el Es un partido de tenis Toma Te pasa Te pasa la pelota ¿La pasas o no la pasas? Majo Gallego Pasas al Friendzone Cuando eres Drake Se burlan del pobre Drake Pero Drake ya tuvo Ya su recuteco con Rihanna Lo que pasa es que ahora Rihanna Ya no quiere Pero de repente lo sigue teniendo Es puro show business También Roberto Galvez Pasas al Friendzone Cuando te pide consejos Para fanar Para que le gusta Y ese no eres Al que le gusta Y ese no eres tú Regresamos con más Aquí en Planeta Tu música en inglés Más es la Baby Witch Todo el pop Actual en inglés En un solo planeta Atención Son las 8 de la mañana Con 27 minutos 8 con 27 Es el turno De la Baby Witch Adelante Pedorra Perdón Adelante Genia Bebita ¿Cómo estás mi amor? ¿Qué tal? Estás más tierna Me dicen que Modere Que morigere Un poco mi Mi actitud ¿Cómo era yo antes? La gente Quiere que la gente No cambie La gente sí cambia Mi amor Claro que sí Lo que pasa tía Es que antes eras como Eras como así Un poquito más Botabas mucha paz Claro que sí mi amor Botabas mucha paz Por eso quiero regresar A ser como antes Tía de una vez pues Me ha llamado la atención Mi amor Entonces yo Yo soy cumplidora Mi amor Es cumplidora ¿Qué vas a ser? Escúchame tía Ah no ya no Me voy Me voy Tía tranquila De una vez pues Para ganar mi billete ¿Quién va a ganar Bolivia o Perú? Mi amor Todavía falta definir eso Mi amor Ya Tú ya lo sabes No mi amor Porque ¿Quién? Los dos tienen que Ah Los dos están este ¿En qué momento Mis apuestas tía? Los dos están pujando Por la Baby Witch Mi amor 30% Si no trabajan Depende con quién Quién trabaje 40% ¿Qué cosa? Si gano la apuesta 40% Apuesta por quien quieras Por Perú Por Brasil Por quien quieras Pero juega Bolivia Bolivia digo Entonces Pero tú siempre me das los datos No es que ahora no Porque depende mi amor De Perú Si paga O si Bolivia paga Mi amor Si los dos pagan Mañana te lo digo Pues mi amor Mañana es el día del partido No metas otra jugo Que no es de hoy Mi amor Ya estoy bien tía Disculpa O sea mañana es mañana Hoy es hoy Quería ganar mi plata Estoy viniendo más dulce Si o no imbécil Si Si eres dulce Claro que si mi amor Ya está Te dejo jugo Mi amor Bebé 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 déjame decirte Yo soy la hechicera del amor La baby de las siete lagunas de Huancabamba Soy la hermana Látiga de León Solín Fieres Guaringuera Huancabambina Curandero espiritista Impresionante Aguamarres hoy día Último día eterno Dos setenta Temporales ciento setenta Para tu felicidad Traer foto Calzoncillo Calzón manchado Nombre o prenda Nunca fallamos Cancel en partes Hacemos regresar A tu pareja infiel Pidiendo perdón de rodillas A tu lado Y con la boca abierta Con garantía Limpiamos con cuy Ochenta soles Curamos el daño Y la brujería Eliminamos a tu enemigo Con magia negra Con nuestros látigos Castigamos a los infieles Y te limpiamos el poto Alejamos a los envidiosos Florecemos negocios Trabajamos ciento cincuenta soles Señor, señores, joven, joven, señorita Se alejó de tu lado El amor que tú amas Te sacó la vuelta Deja de llorar Y no seas imbécil No te quites la vida Por él o por ella Visítanos A lo seguro Hoy día te ayudamos Solucionar tus problemas Al instante Ahí está Impresionante El cherry witch Acá te enseño mi amor La foto del mero loco Y su pareja Que recibieron su florecimiento Mi amor ¿Cuánto le cobraste? Nada Un par de jaleas En la cevichería Mi amor Hice un canje mi amor Hice un canje Por dos bonitos Este Suave bonito mi amor Qué rico mi amor Nada más Y ahora vengo Tienes una vibra de gelatina Mi amor Uy, qué buena La vibra de gelatina Ayer he comido Dos gelatinas royal Mi amor Una de fresa Y otra de cereza Mi amor Y vine para ti De verdad Igual que yo Yo comí una de limón Y una de piña Ay mi amor Somos iguales Mi amor Ay, qué lindo ese besito Ahí está mi amor Me encanta que hayas venido dulce He venido dulce Dulzona Dulzona Entonces puja maruja Ahí viene la vibra dulce Mi amor Vuela mi amor Palomita Vuela carajo Ay, no puedo aguantar más la vieja Chao Decía, qué raro Que esté tan suavecita Alguna cosa rara No me gusta No me gusta Esa baby Ahí me gustan las dos babies Todas las babies me gustan Bueno Última noticia Señores y señores Última noticia Calientita Calientita Señores y señores Acá tenemos siempre las primicias Netflix confirma Segunda temporada De Stranger Things El próximo año Stranger Things Tendrán nuevos episodios Por Netflix Ya lo saben La dimos acá Ya está, qué buena Segunda temporada Te quiero chimuelo Regresamos con más Aquí en Planeta Tu música en inglés Oye ¿Quieren ver el partido Bolivia-Perú? Claro En el estadio Fruit Free En el estadio Fruit Free Tienes que ir con un chalé Cuando te vas a la noche Seguro, sí, sí Ya lo creo Selena Gómez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi flaquita? Están pasando malos momentos En verdad Porque se va a retirar De los escenarios Por un gran tiempo Por motivo de salud Ella tiene Una enfermedad que es seria Quizás está en sus primeras Etapas Tiene lupus Y se va a A concentrar en Tratar de De sobrevivir a esta enfermedad Y en curarse La mejor De las suertes A Selena Gómez Tremenda artista A Selena A Selena 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 Gómez No, igual Me encanta la cachetona Cada día se pone más guapa Eh, bueno Ha salido una página No una página Sino un servicio En realidad O una red social Que es para los amantes De la música Se llama Fans Ojo con esto Y es solamente Para amantes de la música Es como por ejemplo Si tú eres O sea, fan de Slayer Fan de G-War Este No vas a estar posteando En Facebook Puedes decir Ah madre, me fui el último Concierto de Slayer Hay cosas que quieren Mantenerlas un poquito más Para ti Para ti Y esto es chévere Porque justamente va a ser Eh, para amantes de la música Entonces conectarse solamente Se llama Fans Así que ¿Ya sacaste tu perfil o no? Todavía no, todavía no Pero ya lo estoy chequeando Ya está Se viene Eh, Pokémon Go Va a tener una nueva Este Actualización, Marquina Cosas que se pedían Gratis para toda la vida Eh, intercambiar Pokémones Claro, pues Por ejemplo Ya la, ya la, no, la, no Así, así, así Uno de los pedidos por los fanáticos De Pokémon Go Podría ser esta La gente quiere Oye, yo tengo harto de esto Te intercambio contigo Claro Hasta ahora no se puede También podría existir Un compañero Pokémon Que te va a acompañar A todos lados A todos lados, ¿no? O sea, como es en otros videojuegos Que siempre tienes A tu Pokémon que te acompaña Claro Van a soltar Pokémones legendarios también Ah, y eso ahora, pues, ¿no? Ya Y inciensos E inciensos especializados Para que puedan atraer criaturas Por ejemplo Si te faltan criaturas de agua Por ejemplo Pokémones de agua Ah, inciensos Tienes incienso Para atraer criaturas de agua Manda Así que Ahí está Eh Y ahora se vienen Las noticias Y las papo noticias Papo 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 Pupu Fufu Fafá Deje se ríe Deje se ríe No, es que Me estoy imaginando Todos los usos criollos Que le darían a todas las cosas Que ha hecho Gonzalo Tu Pokémon de agua Tú vienes así A ver, adelante Deadpool Deadpool A ver un toque A ver el toque A ver un toque Bueno, dos noticias De Blu-rays Bueno, se viene La Extended Edition O la edición extendida De la nueva película De Ghostbusters Dice que va a tener 15 minutos más De lo que ha tenido La película En el cine En digital Va a estar el 27 de septiembre En Blu-ray Y dividir el 11 de octubre Y va a tener más de Tres horas de extra Se llama Ghostbusters Answer to Call Así se llama El Extended Edition ¿Y qué tal le ha ido En taquilla? Bastante mal Tanto así que han cancelado La secuela planeada Man No le ha ido bien Otra Warcraft El Blu-ray Va a estar el 27 de septiembre El director Duncan Jones Ya ha dicho Que no va a haber Director's Cut O sea Porque sencillamente Todas las escenas Que tenía en la cabeza Sencillamente no hubo plata Para grabar Así que no va a haber Extended Cut Y que La otra noticia Es que como le dio También en China A esta película Y en Estados Unidos Le dio mal Dice que No estaría nada Descabellado Que la secuela De Warcraft Sea Totalmente Puentee el mercado Norteamericano Y vaya de frente Al mercado chino Y al resto del mundo Y de repente Quien sabe Con un nuevo elenco Chino Más que todo Porque Warcraft La ha roto En plata En China Pues no Están viendo eso Otro que Como decíamos ayer Ben Affleck Mostró la imagen De Deathstroke En el set De Justice League Y parece que El actor que va a ser De Deathstroke Es Joe Manganiello Que Joe Manganiello Se le conoce ahora más Porque es La pareja De Sofía Vergara Pero bueno Porque salía en True Blood Haciendo de Hombrelo Pero también De repente Lo puedes recordar Como en la primera Spider-Man Con Tobey Maguire Es el que hace Flash Thompson Que es el abusivo De colegio Pero recontra Y la última Que Warner Bros Parece que quiere Esta nueva Obra de teatro De Harry Potter O The Curse Child Que ya salió El 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 La quieren hacer Trilogía Así tipo El Hobbit O sea La quieren alargar Para sacar plata En tres películas Y están que empujan Y empujan Y empujan Y empujan Para que regrese Daniel Radcliffe Ala Bueno pues Otra cosa que me olvidé También de contar Es que Chris Brown Que siempre ha tenido Problemas Porque le metió Un sub chiquita A A Rihanna ¿No? O a Beyoncé No a Rihanna A Rihanna A Rihanna Mi pareja de Rihanna Es verdad Mano larga Mano larga También sigue teniendo Ahorita está Lo pusieron En En Canadá En Cago Cañera En Cago Cañera Pero este Está en libertad Bajo fianza De 220 mil O 225 mil dólares Por posesión de armas Por posesión de armas En su casa Está zampado Y le apuntó Con un arma A una mía Que estaba ahí Que él llamó A la tombería Estaba sábado Porque vio a Drake Con Rihanna Ay Dios mío Bueno nada Este Realizamos al toque Son las 8 de la mañana Con 3 minutos Esto es Planeta Tu música en inglés Sí señor A ver este Hoy hacemos tendencia Todo Plutón Gracias a la gente brava A la gente bravura La gente brava Pues la gente es brava De bravas Así que gracias a ustedes Nosotros lo logramos Pasas al Frenson Cuando Pasas al Frenson Cuando Aquí nomás Del de Achuira Acá me dice Estefany Odalis Pasas al Frenson Cuando Te dice Te quiero como mi hermanito Pero como mi hermanito menor Ay Y te abraza Uy Ay Bianca Barbarán Sincera Muy sincera Pasas al Frenson Cuando La invitas a cenar Y se da cuenta Que comes Como un cerdo Dios mío Amigo Permiso Permiso También Acá Este David Aranda Dice Pasas al Frenson Cuando deja de darte Favoritos Y RT Fijo que ya se los está dando A otro De todas maneras De todas mangueras Oye Acá tengo este Que están llegando calientitos Marcos Tawada Pagas al Frenson Cuando te dice Que haría sin ti Ya Ay Sin ti Que haría sin ti Que haría sin ti Porque en realidad Ay El chico que me gusta Me hace tanto daño Pero tú a veces Converso contigo Y Ay Me escuchas tanto Que haría sin ti Mis super amiguis Mis super amiguis Hablando De super amiguis Pasas Dice Pasas al Frenson Cuando sueltas su pedito Dice Ay Que tal Que Que pasó Somos amigos Ah pero Pero huele horrible De eso se trata De matar risa Con nuestras cuchinadas Pues somos amigos Bueno Eso es Nosotros regresamos Al toque Regresamos para contarte De que vamos a hablar Mañana Desde las 6 de la mañana Aquí en Planeta Tu música En inglés Jason Derulo Está jugando Gonzalo Toros Es un 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 Por favor Ayer Ayer ha capturado Un montón de Pokémon Está feliz Por eso Un Rewee A ver A ver Oye este La gente está escribiendo Con una furia Pero no nos queremos ir Sin leer antes La de Cintia Morgana Que nos encanta Cintia Morgana Que por acá Pasas a la Frenson Cuando me dices Hola Me mandas tarjetas De buenos días Y preguntas Si ya tuiteé Si tú Pablo el Fénix Le escribe A tu Pablo el Fénix Máfe Que también te coquetea a ti Impresionante Pablo el Fénix luego Acá nuestro amigo Pablo el Fénix Se responde con Ja 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 Jiri ja 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 Y Cintia Morgana Vuelve a atacar Y dice Te ríes Pero le das fa Para todos mis tweets Ya sale la Frenson Uy Uy se la mandó Pero Pablo el Fénix Contraataca Y dice Yo Es al revés Shaina Es al revés Tú mueres por mi bebé Estamos Estamos Develando acá En vivo Y acá tiene que A que hora entra A que hora entra Yo a un puente A decir Oye Por favor Con la patada en alto Fuu Que pasa acá A que hora aparece Sin polo Sin polo Y con una espada Espectro patronus Desaparece Pablo el Fénix Me pase de vuelta La gente Que siempre nos escribe Que siempre está con nosotros Le agradecemos Que siempre colabore No nos divierten también Son unos capos Son unos divierten también A ver este Nosotros nos quitamos Pero no sin antes Presentar a la riquísima Talentosa Hoy de verde Bueno el polo está un poquito Como que está despintado Pero Es fashion No que fashion Es el tema malo Lo hago mal Ya Está aquí La extraordinaria Mafe Hola Hola Mafe Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Qué dices? Me encanta Ah sí Claro Ah ya perfecto El tema del día de mañana Es el siguiente Quiero conocer a ¿A quién? A un cantante A un deportista A un videoblogger Etcétera Yo te digo mafe Sin necesidad Y por qué Y por qué Y el hashtag El hashtag Va a ser el siguiente Ojalá pudiera conocer a Ojalá pudiera conocer a Hola Soy el alcalde de Magdalena Hola Ojalá quisiera conocer a ¿A quién quisiera conocer a? ¿Cómo se llama? Fais Alisson 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 Fais Alisson Repite tu nombre Fais Fais Alisson Alisson Mi nombre es Fais Alisson Mi nombre es Alisson Y me gusta Me gusta hacer C-C-T-T-T Ya está Me gusta hacer C-C-T-T-T Que lo pasamos Con nefis ¿Cómo se llama el malo? El malo se llama Deogogon Ya está Ya está Oye Yo te aseguro mafe Ya Puedo apostar Ya Es más Si pierdo Le invito un almuerzo a todos Allá Que está dentro de sus candidatos Vamos a hacer que pierda Zac Efron Ay Ni él no se vale pues Sí, sí Te aposto con Zac Efron Como tú no vas a apostar Para mi cumple Tienes que traerme a Zac Efron Esa es la ocasión Si no no te perdono Pero tienes que ser como Zac Efron Ya te traje a Jorge Aguayo Quieres a Zac Efron Estás comparando Jorge Aguayo con Zac Efron Pero tú tienes que ser como Como la campeona esta La medallista olímpica Ahí sí va a campe Te traigo a Zac Efron Como Simón Barros No es mi culpito Yo también soy así Como Simón Barros Ya, te puedes retirar Mañana Fuera de Zac Efron ¿Quién más te gustaría conocer mafe? Ian Summerhalder El de The Vampire Diaries Ah, el feo El feo ese El super sexy El malo Claro Me encanta Lo adoro Gonzalo Torres ¿A quién te gustaría conocer? A Piribuba A Piribuba Ese debe ser alguien así tipo A Serguéi Bubka A Vita Virulaitis A Vita Virulaitis Serguéi Bubka Y a la Chimayeeva Son los tres que le gustaría conocer A Torres Papo, ¿a ti qué te gustaría conocer? Probablemente ¿Para conversar o...? No ¿Para qué? Para lo que sea Para lo que quieras Marcelo Bielsa Jürgen Klopp Este... Todos los técnicos Técnicos, técnicos de fútbol Los técnicos del fútbol Vamos a hablar mucho de táctica de fútbol Jürgen Klopp, Marcelo Bielsa Y el pez Guardiola El pez Guardiola Es que te aburro El pez Guardiola El pez Guardiola El pez Guardiola Qué bueno Un restaurante Una cevichería El pez Guardiola Oye Chichisola podría poner su cevichería Que se aparece El pez Guardiola El pez Guardiola Exactamente Tumbes Me gustaría Conocer a... Ah, no, perdón Y también a los creadores de South Park Trey Parker y Max Podría ser uno de ellos Tranquilamente Uno de ellos sería Totalmente... No, no, yo... En realidad, ¿sabes a quién me gustaría conocer? A Will Ferrell Me moriría por conocerlo Me hago la pila Si lo llevo Yo... Qué buen tipo, ¿ah? Yo me gustaría conocer a... Es el máximo idiotus Así el que... Maestro, usted es el idiota Que siempre he querido seguir A mí me gustaría conocer, mira, en verdad A Mafe Jimmy Fallon Ya Ya Jimmy Fallon y Rick Rubin Man, Jerry Rubin El de... No, no, eso no Rick Rubin Productor Rick Rubin Gran productor Que va desde Slayer Hasta Eminem A Eminem Claro O sea, ese es el espectro De Rick Rubin Produce lo que le da la gana el hombre Así que nada Y por la barragelato también Ya está Eso es este... Porque es barbón igual que tú Eso es para mañana Sigue, sigue, sigue Morgana y Fenix Ya son las nueve de la mañana en punto Pero no vamos a cerrar Sin mencionar los fichajes Porque ya se cierra Pues el mercado de pases Hoy día es 31 Hoy día es 31 y se cierra Claro, el mercado de pases Daniel Marquini Tiene su última A ver, este... C. Fábregas Todavía no tiene equipo Está atentado por Universitario de Portes Al parecer Ahí tenemos a Bastian Chubas Tiger Que también como tiene pinta Se parece a Sub Sub Podría jugar también En la U En Alianza En Alianza está bien cerca De Miroslav Klose Es el centro delantero De Alianza de Lima Y Gonzalo Torres En cualquier momento Cierra para el Bois A uno más Al Totó y Natale Al Totó y Natale Por supuesto Ah, lo que se acabó No, estamos pensando En que en Príncipe Baté Que se ha ido a Las Palmas Un equipo Que es menor que el Bois Claro Ya, ok Por favor Por favor Nosotros nos quitamos Se quedan con Mafe Y una hora de Planeta en línea Y luego una hora de Time Ya está Porque te has venido Con tus fútiles Porque me provocó Te queda bien Gracias Ya está, nos vamos Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Chao, hijitos No, 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 no. No, 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 no. Gracias.